En dependencias de la Escuela Roble Huacho, en la comuna de Padre Las Casas, se realizó el acto de despedida a la profesora Patricia Vergara, quien se acogió a retiro luego de una extensa trayectoria como docente. Hoy sabe que estoy con una satisfacción tremenda, un orgullo también por mi profesión y esto que me hizo el colegio, que yo no lo esperaba que iba a ser tan grande. En realidad, estuve 42 años acá en este colegio, un colegio muy bello, muy hermoso. Como decía el padre, llegué cuando había piedras, pero estoy muy agradecida de mis colegas y sé que el reconocimiento que me hicieron es porque ellos lo sienten y me han visto así durante el transcurso que estuve acá en el colegio. Hoy día como escuela estamos contentos de poder realizar este homenaje tan significativo en nuestra comunidad educativa, donde todos participaron. Participaron los estudiantes, participaron los docentes y creemos que nuestra docente, a quien admiramos harto, admiramos bastante, respetamos muchísimo, ella se queda con una sensación de lo querida que es aquí en esta unidad educativa, en su familia Escuela Roble Huacho. Hoy día se ha rendido un homenaje a la profesora Patricia Vergara Lorenz, que ella ha sido profesora de la Fundación de Magisterio de Educanía en diferentes establecimientos educacionales, comenzando en la Escuela Ramón Guiñez de Pucor y para terminar su carrera en esta escuela, Roble Huacho, con 42 años de servicio. Por lo tanto, toda una vida al servicio de educación de los niños y niñas de diferentes establecimientos. Por lo tanto, yo a ella le agradezco en primer lugar por su trabajo en bien de la educación de sus estudiantes y le agradezco también toda la entrega y el compromiso con su institución y le deseo lo mejor en la vida. Estoy extremadamente orgulloso de haber podido participar de esta ceremonia tan hermosa en que se despide una docente, una profesora, que por años ha marcado la educación no solamente en Roble Huacho, sino que también en la comuna de Padre de las Casas. ¿Cuántas experiencias, cuántos años, cuántas vivencias, cuántas enseñanzas han pasado por las aulas, por las salas de este colegio de Roble Huacho? En la instancia se realizó además la inauguración y bendición de un escenario construido principalmente para que los estudiantes puedan efectuar diversas actividades que impulsen su desarrollo artístico. Este escenario va a servir, por supuesto, para todas las actividades que se realizan y donde participan los niños. Y hoy día lo vimos, los niños donde se muestra su arte, su canto, la alegría, ¿no es cierto?, de ser parte de este establecimiento. Seguiremos haciendo arreglos y mejorando esta infraestructura con el objetivo de mejorar el servicio educacional a los niños que necesitan tanto de buenos espacios educativos para aprender más y mejor. El evento contó con la presencia del alcalde de la comuna, Mario González, la directora del establecimiento, Jocelyn Calderón, del presidente de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, don Rodolfo Nahuelpan Nahuelwal, y de todos los miembros que conforman el directorio de nuestra institución, docentes, apoderados y alumnos. ¡Gracias!